Que fue lo que pasó Que te llamo y tú no coges el teléfono No sé por qué te escondes de mí, baby, si yo Dejé de ser de mí pa' mí para entregarte esto Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome per coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome per coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Ya no quiero amor, quiero marihuana Y una avionetica pa' mover toda la semana Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Que quieren caviar y me la piden en la cara Pero la noche sin ti suena extraña La fama se acuesta en mi cama Hacemos el amor bien rico toda la noche La despacho por la mañana No quiero ser ningún Tony Montana Quiero que llames si tú no me llamas Quiero meterme dos porcos y darte la pala que siempre te daba Tengo tantas ganas de que vuelvas a mí, a mí, a mí Tengo que volverte a ver para sobrevivir Le need to water Please water Porque fue el José De tres en tres ya me han metido 12 De marihuana no sé Cuanto feliz enrola y me fumé Las champañas pa' celebrar y yo que ando de luto Por ese que tomo black y no rocé Si la felicidad murió fue porque la cosé Siri, ¿por qué no me llamas? Si por mí yo dejo la fama Entrego el dinero y todo eso A cambio de belly, dale otro beso Nandito, déjale saber que esto es para siempre como los tatuajes en la piel Se pase a fecho a su medida en mi corazón y nadie más pa' caber Y no es porque me ignoras Me tienes metiéndome pa' el coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa' el coser Que si estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Cuando me bebo dos potes Me da pa' pensar en ese culo Perfecto el doctor que lo hizo Diablo mami eso te quedo duro Bella tu piel Bella tu nalga Bella tu mulo Bella tu cara cuando va a venirte Me prende como un calduro Mami te lo juro Me tienes bebiendo pa' el coser Con romo puro Ya estoy borracho pero yo no sé Si el cuero viene seguro Dime por qué me ignoras Si yo te llamo a todas horas Si no parece de aquí hasta las 12 Tu amiga me colabora Bay Como ha pasado el tiempo Y ninguna como tú me hace venir Mi diablita no te miento Me estoy volviendo loca Tú me hiciste brujería Porque todavía No puedo olvidarme cuando me decía Que no lo sacara y ya dentro de ti me venía Como Tito Nieves fabricando fantasía La fecha no espero en que pasen los días Jugeo como coca Tú eres mi loca y Me tienes en un patín Loco como el choker Tú mi Harley queen Me expresero con Rob y tu zinc Adheralo a un vaso de lean Me envuelto en la nota Y sé que se nota Cómo olvidarme de esa narcota Sé que me comporto como un idiota baby Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa' el coser Que si ya estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa' el coser Que si ya estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Yeah ¿Qué fue lo que pasó? Que te llamo y tú no coges el teléfono No sé por qué te escondes de mi baby Si yo dejé de ser pa' mi y de mi Para entregarte todo Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa' el coser Que si ya estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa' el coser Me tienes metiéndome pa' el coser Me tienes metiéndome pa' el coser Que si ya estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Yo estoy loco por meterte Como lo hacíamos antes Como pa' chingar le escondí de tu pay Entraba por la puerta de adelante Acuérdate de mí Yo soy aquel Que te comí arruñando tu piel Te hacía venir Encima de mí Tú eras mi Kylie Yo era tu taiga Yo era tu taiga Inseparable como las Twin Towers No dejemos que todo esto se caiga Dicen que me tienes en un limbo Y este sabor pegando a los kimbo Hay que admitirlo Nadie te chingoa como yo te chingo Es percoseado de lunes a domingo Me picheas pero no me rindo Se pierde lo que no se valora Y no pego una ni jugando bingo Dirección pero no tengo ritmo A veces me miento a mí mismo Perdona si te cuido hasta ahora pero Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa'l coser Que si ya estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Dime por qué me ignoras Me tienes metiéndome pa'l coser Que si ya estás con otro yo no sé Tengo ganas de volverte a ver Volverte a ver Oye Esta es la verdadera vuelta Manzana, melón y piña Queda che Yeah Alex Rose Ultra Mega Lenito Várez Chris Wander Yo siempre ando con los oídos fresh Bebe JX El ingeniero Dino The Billionaire This is The Hollywood Squad bebe Edwin Fly, ENT Dime Nandine 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 Dime Nandine